¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos y abogados del diablo, empezando por Alejandro El Vasco Vázquez Azpelicueta. ¿Cómo estás? Y bueno, y hoy con un tema que yo como oyente de Herejes cuando lo trataron una parte, hoy vamos a tratar otra, me quedé con muchas ganas de saber más, así que me gusta, me gustó estudiarlo y me gusta que lo podamos transmitir hoy. De acuerdo. Bueno, pues para continuar, déjame te presento mi amado Vasqui, al don gato de este callejón llamado Herejes, el podcast, Alejandro El Corsario Durán Eraña. ¿Qué pasó? Siento como que va a empezar la rola de Big Brother cuando se sale un güey, así. Si se ve así, mantén. No hay que cantarla para que no nos compren derechos o algo. No, no, no. Eso es Alejandro Lerner. No puedo creer que conozcan esa canción horrible allá, todo a pulmón. Sí, sí, sí. Es una canción horrible. Nicho Hinojosa, Nicho Hinojosa cantaba el cover para Big Brother. Pero es que se mezcla aquí una canción horrible con un programa horrible, güey. Entonces, claro. Y se hace como un... Y el programa de hoy es muy horrible también, entonces como que todo está ad hoc. Quiero, quiero decir que es la mejor presentación que hizo Durán en su historia en casi 100 episodios de Herejes, 6 de Podimo. El otro día Sil vio la de el último episodio que se estrenó. Y me decía, ¿cómo puede ser que después de tantos episodios no sepa hacer su propia presentación? Y hoy quiero felicitarte. Dijiste como 14 palabras que no eran, vamos a empezar el tema, Bobby. Ni les voy a presentar. Hoy tenemos un invitado y no sé qué. Pero tengo una razón de eso, güey. Por lo cual hago eso. Tú siempre te avientas como una hora de intro y ya no quiero comerme más tiempo. Nada más es, ya vamos a darle. Mentira, mentira, mentira. Vea, hasta te metes en mi intro. Un hombre que dedica 35 minutos a contar un juicio en el medio de un episodio, no creo que esté preocupado por el tiempo, la verdad. Permitime que disienta contigo. Y me lo reclamaron, güey. Híjole, híjole. Sí te chingó mi estimado corsario. Oye, pero yo creo que si tú fueras regresando a tu presentación, yo creo que si tú eres Don Gato, entonces Vasco es matute, ¿no? Claro, güey. Claro, totalmente. Esa presentación hay que darle crédito a Susana AMX que me la pasó. Ella me pasó la tarea. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar, amigos? Cuéntenme. Yo no estudié nada. Ah, bueno. Buenísimo. Un episodio normal de Erejes del Podcast. No te atreves. Hoy vamos a hablar de los legionarios de Cristo. Qué lindo tema. Qué lindo tema. Pero no va a ser como la vez pasada. O sea, no va a ser un festival de violaciones esta vez. En realidad sí. ¿Cómo se puede hablar de los legionarios de Cristo sin ser un festival de violaciones? Lo que pasa es que vamos a ampliar el campo de violaciones. Ahora va a haber violaciones no solo de menores, sino fiscales, de abuso de poder. Todos los abusos que se le puede ocurrir los vamos a encontrar en el episodio de hoy. Violaciones a la ley, reiteradamente. Va a ser... Yo no me quiero adelantar, pero las cosas que vamos a hablar, que vamos a encontrar hoy, son sorprendentes hasta para el que más conozca a esta gente. Pues sí. Y bueno, ya mágicamente el conocimiento llegó a mi cabeza. Entonces, si quieren, les puedo refrescar la memoria con un poquito de la vida de nuestro Golden Boy, Marcial Maciel de Goyado. Marci, ¿qué opinas? Alguien cuyo segundo apellido a mí siempre me hubiera gustado que fuera su destino, ¿no? Pero lamentablemente se murió de viejo en Miami. Hubiera estado bueno que terminé de Goyado. Sí. Pero no ocurrió. Lo malo es que la aplicación de la pena de muerte así ya no es tan común en América, por lo menos. Entonces, bueno. Bueno, pero lo podía hacer una banda de maras salvatruchas pagadas, digamos. O sea, podría haber habido una colecta. Como a Gagen. Una colecta. Como a Gagen, que lo mataron en la cárcel. Exacto. Ah, eso hubiera estado bueno. Pero bueno, lástima que este señor nunca pisó la cárcel. Les voy a contar entonces, amigos. A ver, venga, échatelo, reviéntalo. Marci, fue el cuarto. ¿Qué? Querías que compita con Norby, ¿no? Sí, sí. Justo así lo pensé. Así de un violador asqueroso. Ya te conozco, Roberto. Un violador asqueroso no puede tener un nombre de persona normal. Entonces lo rebautizo como Marci. Está bien, perfecto. Marci. A Marci lo imagino amigo de Leslie Bobby, que lo tuvimos en el episodio pasado. Leslie Bobby. Leslie Bobby. Bobby. Pero era Bobby, ¿no? Sí, sí, sí. Mi alter ego. Pero bueno, ahora sí les cuento. Marci fue el cuarto de los 11 hijos de Francisco Maciel y Maura de Goyado Guizar. Ella fue hermana del general cristero Jesús de Goyado Guizar. Y por allá, en el 1927, cuando llega los alzamientos cristeros a Cotija, se ven forzados a trasladarse a Zamora, Michoacán. En 1936, con 15 años, se traslada él a Ciudad de México para comenzar su formación como sacerdote con su tío abuelo Rafael Guizar y Valencia, que él era obispo de Veracruz. Pero estaba en una situación chistosa porque por la rebelión cristera, el obispado de Veracruz no estaba en Veracruz, estaba en Ciudad de México y el seminario operaba de forma clandestina. Eso siempre me pareció espectacular, lo del seminario clandestino. Es muy extraño, ¿no? Se decía que Marci era afemineado, que se decía que él entró al seminario por el apadrinamiento de su tío abuelo. Y existen testimonios de que en este primer seminario él hizo de las suyas. No les voy a contar detalle porque esto ya se contó en otro episodio de Erejes del Podcast, que los invito a que vayan a escuchar. Digo escuchar porque solo está en audio. En una ocasión incluso hay un testimonio en el que dice que Marci confesó haber envenenado a su tío, quien después de un infarto estaba bastante grave, parece que tuviera una discusión y muere al poco tiempo. A la muerte de su tío, Marciel es expulsado. Ese mismo año, en 1938, se va al seminario del otro tío, que era Antonio Guizar y Valencia. Que era hermano de este en primero, ¿no? Ajá, hermano de su primer tío abuelo, que era Rafael. Ahora se va con Antonio, que ellos eran hermanos. Este era el seminario interdiocesano de Moctezuma en Nuevo México. Él recibe su orden sacerdotal en noviembre de 1944 en la Basílica de Guadalupe. Y dos años más tarde es que se va a España con el primer grupo de jóvenes que cursarían estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas. En el 47, algunos seminaristas españoles se unen a Maciel y ellos después iban a ser las cabezas de su organización. Pero se le termina este primer chiste a Maciel porque los jesuitas se enteran aparentemente de información negativa de Maciel. Le prohíben el acceso a la universidad y después es expulsado. De esto, en el episodio anterior que trabajamos este tema, duran cuenta que no encontramos mucha información. Yo tampoco la encontré en esta segunda investigación. Entonces, parece que ahí hubo algo extraño con nuestro buen Marcy. Ahora, yo eso recuerdo cuando lo vimos en el primer episodio y él en el año 37 había tenido las primeras denuncias de abuso de menores. Es correcto, es lo que platicaba en el primer seminario. Y llegan 10 años después, o sea, él tenía 18 años en las primeras acusaciones y que se encerraba con menores, digamos, están los testimonios. Que es un escándalo. 10 años después no está claro. Con lo cual uno puede pensar que puede haber sido lo mismo, pero también puede pensar, porque estamos hablando del año 48 en España, también puede ser que tuviera una relación homosexual consentida y que eso también pudiera ser objeto de escándalo. Que creo que, o sea, es muy difícil saber en ese sentido qué puede haber llevado a la expulsión en España. O sea, no hay evidencia de que haya sido respecto de menores en esa ocasión. Bueno, pero ahí te va un dato. Los novicios con los que viaja a España tenían 17 años. Ah, él era casi 10 años mayor que los otros. Ah, no sabía eso. Generalmente se rodeaba de niños. O sea, personas que no tenían la mayoría de edad. Bueno, pero estamos de acuerdo que los jesuitas en España franquista del 48 le hubieran hecho expulsar a alguien que tuviera una relación homosexual también, sin duda. No es que eran los padrinos de la protección contra los pederastas. Eso es lo que quiero decir. Sí, no, no, no. O sea, no necesitaban que fuera eso para que les alcanzara por una expulsión. A eso iba. Completamente. Bueno, pues el Golden Boy regresa a México, amigos míos, y en el 48 funda los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que sería la congregación que después pasaría a ser la legión de Cristo. De los Dolores de culo. ¡Oh, lo ves! Vasco, no puede ser. Bueno, uno tiene que ponerle, digamos, las carmelitas descalzas andan descalzas. Los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores andan con Dolores. Andan con Dolores, pobrecitos. Entonces me parece apropiado el nombre. Híjole. Pues igual y por eso después lo cambiaron, por razones de relaciones públicas. Sí. Entonces la verdad es que de esto no tenemos testimonio, pero así sucedió. Después de los Dolores de culo hay cientos de testimonios. De hecho hay 170 formalizados. O sea, de eso tenemos testimonios a patadas, pero no de por qué se cambió el nombre. Híjole. Pues sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿No te puedo decir que no? Sí, sí. Claro. Pero lo que sí te puedo agregar es que sobre la fundación de esta organización, Maciel hizo que se apresurara el trámite porque de Roma venía una carta que quería impedir, que su objetivo era impedir la fundación, pero Maciel se pone vivo y esto no sucede. La carta se la habían dado. Yo encontré un dato sobre eso que es muy interesante. La carta esa que nunca llega a tiempo es porque se la habían dado junto con el merchandising de EJES, el podcast. Entonces, que fue mandado a hacer desde el 48, ¿no? Claro, entonces demoraba tanto, tanto, tanto en llegar y en todo que, bueno, fundó la congregación todo y la carta no llegaba porque venía con el merchandising de EJES, que es el podcast. Es muy probable que así haya sido. Sí, sí, sí. Encontré la documentación que lo verifica. Ahí nos pones tus fuentes para... Por suerte la documentación que lo verifica no venía con el merchandising de EJES, que es el podcast. Por eso yo pude encontrarla. Si no, también estaría perdida. Me vas a tener que mandar tus fuentes para corroborar, corroborarlas. Pero bueno, el periodista Jason Berry tiene un trabajo bastante extenso relatando cómo Maciel poseía una gran habilidad para granjerse las simpatías de las aristocracias mexicanas. Tenía una maestría bastante grande para obtener recursos económicos y de cómo formuló una red de protectores en la Santa Cena a través de donaciones oscuras. Y aquí pasa cuando se vuelve amigo de JP. Bueno, pues Maciel se hizo un amigasasazo de Juan Pablo II. Tanto fue así que lo acompañó en los viajes que el Papa hizo a México en el 79, en el 90 y en el 93. Era un tipo muy carismático, me imagino, ¿no? Nunca lo vi en actividad. Me imagino que ustedes deben haber visto entrevistas o cosas así cuando él actuaba. Porque verlo ahora ya lo ves con toda la sombra de todo y se ve bien creepy. Pero me imagino que era un tipo sumamente carismático, ¿no? Porque una persona tan nefasta debía esconderlo muy bien para poder tener esas relaciones públicas. O se juntaba con gente igual de nefasta. Bueno, eso sí, pero para llegar a todos los empresarios. O sea, él tenía donaciones de montones de viudas y de políticos. Para mí era un manipulador, güey. Para mí era un hombre que sabía, como dices, era una persona sumamente política. Una persona con mucho carisma. La gente que habla de ella hoy en día, que ya sabe lo que hizo, dice, es imposible que no te cayera bien. O sea, sí era una persona que sabía cómo llegarle a la gente definitivamente. Era su arma más fuerte. Sí. Porque de hecho... Y se ven los números, ¿no? Yo encontré... Bueno, sí, los números, después lo veremos. Los números financieros decís. Sí, a eso me refiero. Sí, no, olvídate. En eso era brillante, por lo menos para rodearse y para tomar decisiones. Pero hay información, por ejemplo, todo lo que obtuvo del gobierno de Vicente Fox. En la que obtuvo dinero por medio de distintas organizaciones del Estado. Todo a través de sus relaciones públicas. Y estamos hablando del primer gobierno, después de todos los años del PRI, en los que tampoco le había ido mal. O sea, él se cambia de bandera y él obtiene dinero a partir del fideicomiso Transforma México, la Lotería Nacional, la Fundación Vamos México, cuya presidenta era la esposa de Fox. Martita Sagún. Sí, recibió cuantiosas donaciones para la Fundación Interamericana Nahuac, es la de la universidad. Pero piensa en esto. Es una persona que tenía una relación, si no es que era su mano derecha en México, de uno de los representantes del país del Vaticano. Sí. Era una persona que tenía muchas formas de llegar políticamente a cualquier persona. ¿Sabes dónde se ve eso, güey? De qué tan cercano era el Papa. O sea, además de todo lo que ahorita les voy a seguir contando que hizo el Papa por Maciel. se nota en cómo Norby, Norberto Rivera, lo defendió cuando salieron las acusaciones. Norberto Rivera dijo que eran inventos, que era una campaña de desprestigio que iba dirigida contra Juan Pablo II. O sea, Norby lo defendió a capa y espada hasta el último momento. Incluso después de la condena del propio Vaticano, como decíamos en el episodio de Rivera. Pero, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que él gestionó el divorcio de Fox con su primera esposa para que él se pudiera casar con Marta Sagún por iglesia? O sea, hizo la labor de Norberto con Peña, la hizo él con Fox. Exactamente. Ok. No sabía, güey. No sabía yo eso. No, yo tampoco sabía. Sin embargo, otro pastor, otro cura muy cercano a él y que después estuvo incluso investigado fiscalmente porque estaba bien alto en la jerarquía de los legionarios, fue el que casó al hijo de Salinas de Gortari. O sea, que no estaban pegados. ¿El que terminó en Nexium? Acá, Juan Cristóbal. Ah, no sé, no sé cuál. Solo sé que había uno de los Salinas en Nexium. Este cura era José Kirce Arce. José Kirce Andrés. No sé qué tan lejos esté de esto. Voy a voy a atreverme a hacer una suposición y ustedes me dirán qué tan lejos puedo estar. Hablamos del negocio de Guadalupe y vimos todo el dinero que se mueve los días que se festeja la vida de Guadalupe. Es el periodo papal que más ha venido el Papa a México. Sí, claro. No hay otro. Entonces que venga el Papa a México, así como implica un gasto para el Estado. Perdón, te agrego algo más. No solo que más fue el Papa a México, sino que fue, sino el país al que más fue. Al que más visitó. Está en el top 3. Sí. O sea, será de los dos lados eso. Ahora viene mi suposición. Si los días de la Virgen de Guadalupe de festejo generan tanta derrama económica, ¿cuánto genera que venga el Papa a México? No, olvídate. Entonces esos negocios que se pueden cerrar, esa lana que va a estar ahí, que tenía tanto que ver Maciel. Y sabemos que tenía tanto que ver porque desde que llegaba el Papa Maciel venía en el avión con él y lo movía en México. Y se encargaba de todo el trayecto de a donde fuera del Papa. Y yo no sé qué tanta cercanía o qué tantos favores o qué tantos privilegios le haya dado a quienes lo apoyaban en el gobierno. Entonces. Eso quitando todo lo que puedes, todos los negocios que puedes cerrar teniendo a la Iglesia Católica como Estado de tu lado. Entonces los cientos de millones de dólares de los aportes, de los colegios, de todo, no? Porque ya yo creo que ya hay un momento en el que. Bueno, ahora Bobby nos va a contar el vínculo, pero los legionarios, así como al Vaticano. El Vaticano favoreció mucho a los legionarios. Los legionarios favorecieron mucho al Vaticano también, al igual que el Opus Dei. Hubo millones de dólares que fueron para el Vaticano de los legionarios para alimentar todas las. Bueno, ya sabemos, ya hablamos de Juan Pablo, de en qué usaba el dinero. Ya conocemos todo esto e incluso ustedes lo explicaron muy bien. Vos, Ale, lo explicaste muy bien en el episodio que ustedes hicieron con Lola en la primera temporada sobre Marcial. En el que hacía el vínculo entre él y Teresa en cuanto a la cantidad de dinero que esas son Mickey Mouse y Donald Duck del catolicismo de los 90. Imágenes muy fuertes con una alta exposición que recaudan mucho dinero. Sí, pero bueno, adelante, perdón. Ya no te interrumpimos, Rob. No, 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 al contrario. Grandes aportes, amigos. Durante el papado de Juan Pablo II, les venía yo comentando, Marcial Maciel fue parte de diferentes grupos de trabajo eclesial. La lista es bastante larga, entonces no se las voy a leer. El 3 de enero de 1991, la Legión de Cristo y el movimiento laico Regnum Christi, que también era de Marcial Maciel, celebraron 50 años de existencia. Ese día, Juan Pablo II ordenó 60 nuevos sacerdotes legionarios en la Basílica de San Pedro, o sea, en el mero Vaticano, en el escenario central y por el mismo papo. ¿En qué año fue eso? Bueno, esto fue el 3 de enero de 1991. Ok. Y no estaba chequeando si no era, porque no es por menospreciar la importancia de San Pedro, pero si era unos años después, Juan Pablo no se podía mover más. Entonces supongo que lo sacaban de la cama, así, lo llevaban. Lo llevaban, le ponían unos cilos como títer. Yo tengo la teoría de que Juan Pablo II estuvo muerto seis meses antes de que se dieran cuenta. Sí, como que en los últimos años hablaba sin mover la boca, ¿no? Un destino que alegró a todos, o sea, a mí me dio mucha alegría que haya terminado así de babeándose, pedazo de hijo de puta. Saludos al amigo taxista que no le gustan las malas palabras. Bueno, en el siguiente año, en 1992, la Legión de Cristo inicia su segundo capítulo general ordinario. Dos días después, tanto los legionarios como los miembros de Regnum Christi resolvieron el anuncio oficial de la reelección de Marci como superior general de la congregación y del movimiento Regnum Christi. Qué bien, porque dicen que fue una elección muy peleada, fue una elección democrática. Parejísima fue. Se presentaron varios candidatos, sí, pero ganó él, ganó él en una elección limpia porque era por violados. Se contaba así. No eran votos. No, no, no. Si hubiera sido por violados, no creo que hubiera sido tan pareja la elección. Bueno, ¿quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? Ya no sé. Porque cuando lees, cuando vas leyendo toda la, o sea, más allá del chiste y adelantándome un poco, era una escuela, o es una escuela, hay que ver cómo está ahora, pero realmente no parecen tan lejanas las últimas acusaciones. Es una escuela de violadores, porque realmente generaban un terreno para que haya otros que siguieran las mismas estructuras. Sale y seguro va a hablar más en detalle de eso. Sí, sí, sí. Bueno, terminando este periodo, el 18 de diciembre, Juan Pablo II recibió en audiencia a los padres capitulares, o sea, de nuevo los legionarios ahí en la casa grande. En noviembre del 94, Maciel celebró sus 50 años sacerdotales y con motivo de este aniversario, Juan Pablo II le envió una carta de felicitación que fue leída durante la acción de gracias de la celebración eucarística y 10 años después recibió una carta similar. Adelantarnos un poquito a sus últimos años. En Roma, en enero de 2005, Maciel renuncia a la reelección de los padres capitulares. O sea, dijo, no puede ser que yo siga siendo tan popular, que siga ganando todas las elecciones. Entonces, pásenle, pásenle, voy a ceder el liderazgo. Y pues fue así. El segundo al mando pasa a ser el líder del movimiento. El 19 de mayo del 2006, la Santa Sede confirmó que Benedicto XVI había ordenado al padre Maciel que se abstuviera de ejercer su ministerio públicamente para llevar, entre comillas, una vida de oración y penitencia. De esta manera le prohibió el ejercicio del sacerdocio por haber sido acusado de abusar sexualmente de seminaristas. Maciel fallece el 30 de enero de 2008 a los 87 años de edad en medio de estas acusaciones y es sepultado en Cotija, Michoacán, que fue la tierra que lo vio nacer, en una ceremonia totalmente hermética. Y para esto el cuerpo fue trasladado desde Estados Unidos en helicóptero, amigos. Sí, porque no muere en México. Él muere en la Florida, en los Estados Unidos. Sí, y esa es la vida de Marcial Maciel. Entonces, cuéntenme, amigos, ¿qué más hizo este señor que no está en la historia oficial? Me parece que lo que está bueno, más allá de ver, o sea, lo que hizo este señor lo podemos ver en el episodio excelente que ustedes hicieron. Creo que lo que está bueno es ver lo que construyó y qué hace esa institución, qué hizo y qué sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿No, Ale? O sea, me parece que hay que extenderlo de Maciel hacia los legionarios de Cristo. Porque si no, parece que es una institución X o neutral con un fundador muy malo. Es como ellos quieren que... Como puede ser Adidas, ponele. Pero no es el caso este. Lo que pasa es que estamos frente a una institución que tuvo un líder muy malo, pero también las bases y las formas de trabajar de esa institución fueron construidas por ese líder. O sea, toda la forma en la que actúan y en la que llevan sus vocaciones o todas sus obras, porque no estamos hablando nada más de la legión de Cristo, sino de Regnum Christi. Y no hay mucha diferencia, güey. En Regnum Christi vemos que están las... ¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre, güey. Está muy serio Durán hoy, ¿viste, Bobby? Sí, como que le regresó la seriedad de la primera temporada. No se ríe de los chistes de violados. Está muy serio, güey. Estoy pensando... Es que les voy a decir algo. Yo estoy esperando a que Durán vuelva a decir como en el primer episodio, y aquí es donde se pone duro. Sí. ¿Esto lo estamos grabando? No sé. No, esto no. No lo sé, dime tú. Ah, no, no, porque ya no sé. No sé, idiota. Bobby, vos tenés que saber si estamos grabando o no. No, no, pero lo dije... No quería hacer el chiste, güey. Lo dije porque ese chiste siempre hace reír a Durán. No lo sé, dime tú. Estúpida, güey, porque imagina a Leslie allí en chino. Oye, bueno, no nada más abarca la legión de Cristo, los legionarios de Cristo, sino también Reino Uncristi, donde están las consagradas y todas estas personas que no necesariamente son sacerdotes ni hermanos y están dentro de la obra. Fíjense que me voy a ir un poquito atrás y para este episodio en particular decidí no anotar nada. Leí varias cosas, pero empecé como a hacer memoria de todos los recuerdos que realmente no tengo tantos, pero creo que son suficientes para hablar de esto, de cuando yo estuve ahí en Santa María de la Montaña, Monterrey, el noviciado de los legionarios y las experiencias que tengo de cuando amigos míos pasaron a formar parte de sus filas y cómo regresaron. Cuando yo tenía 14 años, estaba cursando el segundo año de secundaria, tal vez, creo, y pues comenzaba esa inquietud que ya mucha gente, pues los que nos escuchan saben que estuve en un seminario y que a los 15 años me fui para Guadalajara. Antes de llegar a Guadalajara fui a un retiro con los legionarios de Cristo a Santa María de la Montaña y bueno, pues yo tenía, ya comenzaba mi inquietud por quererme ir a ver qué onda con eso. En ese verano de 1996, si no me equivoco, unos sacerdotes vestidos todos de negro con el collarín blanco llegaron a la escuela donde yo estaba y yo nunca habíamos visto eso. Siempre había sido una escuela de monjas, no había, no llegaban sacerdotes ahí y ese año en particular nos llamó mucho la atención la llegada de estas personas. Eran varios, estuvieron alrededor de 15 días, luego regresaron, estuvieron casi un mes, había una casa donde invitaban a los que quisieran ir a jugar fútbol, siempre se movían en esferas altas, coches de lujo, casas en lugares pues de un estatus alto, económico alto y bueno, muy buena onda, la verdad se portaban a toda madre, pues los padres jugaban fútbol con nosotros, vaya, trataban de tener esa relación cercana, se paseaban por los pasillos de la escuela esperando a que se dieran las horas libres o los descansos para poder platicar con nosotros. O sea, era un trabajo de relaciones públicas muy planeado, me suena. Muy planeado, muy planeado, sí. Entonces traían trípticos, traen imágenes del lugar a donde iban, a donde vivían, de Santa María de la Montaña, que bueno, si no lo conocen, es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, güey. La verdad es que las construcciones de estos güeyes es algo impresionante. Para cualquier niño que le guste el fútbol, que le guste la natación, que le guste ir de excursión a las montañas, es un lugar increíble donde lo que te venden es eso, güey. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, nos decidimos ir unos 20, 25 niños a un fin de semana a Santa María de la Montaña. Llegamos. A meterse a la boca del cocodrilo a la verga. Sí, güey. Pero fíjate que en ese viaje en particular, en ese tipo de retiros, cómo funciona esta corporación o esta empresa, o como le quieran llamar. Secta, culera. Secta, culera, culto, lo que sea, güey. Este... Tiene una forma muy particular de hacerlo a diferencia de otras congregaciones. Esta congregación lo que hace es que entras a su territorio y pierdes cualquier tipo de conexión con la gente externa ahí. No puedes hacer llamadas a tu casa. No puedes... Este... Obviamente, pues no había celulares en ese entonces. Supongo que ahorita no puedes usar el celular. No puedes mandar correos. No puedes escribir cartas físicas. Si escribes cartas físicas, son leídas por el padre que está cuidando este... al sector que te tocó en el que te tocó estar porque te dividen. Este... Pero esto es desde el retiro, güey. Sí, desde el retiro. Solo que en el retiro no es tan estricto, pero ya está pintado. O sea, ya te están marcando cómo va a ser. Pero sí, supongo que... O sea, si no está tan estricto en los que van a este primer retiro, sí lo alcanzas a ver de los seminaristas, ¿no? Lo alcanzas a ver en los apostólicos. Exactamente. Entonces, están como tres o cuatro apostólicos. Metidos en tu grupo para que te cuenten qué tan padre está. Entonces, te venden la idea de cómo está divertido y te tratan de convencer de quedarte. Entonces, los días empiezan con un horario. Tienes ciertas horas libres para platicar con tus amigos y todo, pero tienes horarios de lectura, de juego, de alberca, de excursión, de misa, de comida. Entonces, este... Bueno, conforme... Obviamente es mucho más light porque lo que quieres es que te quedes. Yo no me quedé, pero se quedó uno de mis mejores amigos. Y lo que él me cuenta... Pero, güey, antes de que cuentes de tu amigo, ¿qué fue lo que a ti no te latió? Que le pisaron la cabeza a un amigo mío, un sacerdote, güey. ¿A cabrón? ¿Qué? Sí, un amigo mío se salió de la fila que nos habían puesto y se estaba haciendo el chistoso y el padre se le hizo fácil... ¿Qué edad tenían? Repetís. 14 años, güey. Guau. Y al padre se le hizo fácil ponerlo en el piso y pisar la cabeza para que no se moviera, güey. Qué barba, güey. Qué verga, güey. ¿Cómo te ibas a saltar eso? No mames. Bueno, te lo iba a platicar en otro momento, güey, pero lo iba a platicar. No, hay una cosa más cabrona, güey. Nosotros éramos un desmadre, güey. Toda la raza que iba era la raza más desmadrosa del salón, güey. Entonces, en la noche estábamos tirando un cagadero así en el cuarto. Toda la guerra de almohadas y madre y media, güey. Y entonces, este... Los sacerdotes... Uno es un sacerdote, el padre Mario, me acuerdo, agarró a cuatro güeyes de ahí y los sacó y se los llevó, güey, en la noche. Uf. Porque estaban tirando desmadre, güey. Entonces, yo no sabía que yo me quedé verga donde se los llevaron, güey. Entonces, cuando regresan, les digo, venían llorando y les digo, ¿qué pasó, güey? Y me dicen, no, no pasó nada, güey. No dijo nada, nada más. No se nos regañó. Pero, ¿por qué lloras, güey? Es que si lloras, ya no te regaña más. Me dijeron. Y yo, ¿qué pedo? Se me hizo tan raro. Pero, era un llanto y tenían miedo, güey. O sea, estaban como, pues no mames, güey. Se los llevaron en la noche. Sí, sí, los habían amedrentado psicológicamente, güey. Exactamente, güey. No sé a dónde los llevaron. En un fin de semana. En un fin de semana, güey. En 48 horas. Sí, güey. Entonces, este... Lo que necesito entender es por qué un amigo tuyo se quiso quedar viendo todo eso mismo que vos habías visto. No tengo idea. No, no estaba en ese cuarto. Tal vez a él no le tocó ver eso. Ah, ok, ok, ok. No sé, eso me tocó a mí. Pero bueno, entonces, ya yo regresé y dije, no mames, yo ni de pedo me quedo aquí, güey. Pero ni aunque me paguen, porque era demasiado sectario que aunque yo no sabía cómo funcionaba una secta, se sentía el control que no podías. Tenías que pedir permiso casi que para respirar, güey. Entonces decía, no, güey, yo no estoy hecho para seguir este pinche de control. No voy a aguantar, entonces, no, no me quedé. Y entonces, cuando regreso a Tampico, un amigo le toca irse. Se decide ir un mes porque era irte un fin de semana y si te gustaba, te ibas el verano completo. Un mes o mes y medio. Él se va, pero él ya no regresa. Y entonces, empezábamos, pues queríamos platicar con él para ver cómo iba y sus papás nos decían, no, pues es que no, no puede hablar, no puede usar el teléfono, no puede escribir, no puede hacer nada. Entonces, pues yo decía, bueno, o sea, sí, pero no mames. ¿Y cuándo va a venir? No, no puede venir. Así hasta, hasta que se acabe el mes y medio no puede venir a la casa. Entonces, no, pues no mames, pues sí está muy fuerte, ¿no? Y entonces, como al, no me acuerdo si fue a los dos meses, logra hablar con su papá. Su papá se va, en chinga, a Monterrey y cuando llega por él, encuentra a una persona completamente distinta. encuentra una persona que no te mira a los ojos, encuentra una persona que no puede tener ningún, ninguna plática profunda. Qué bárbaro. Una persona. Lo habían roto por completo. Lo habían roto. Entonces, de hecho, el papá les dijo, eso me acuerdo perfecto, les dijo, pues porque nos contó mi amigo, que su papá le dijo a los sacerdotes, yo les entregué a mi hijo y ustedes me entregaron, me devuelven a otra persona. Cuando se lo llevo, eso fue lo que les dijo. Y tenían como, no sé cuántas cartas que había mandado él que nunca las habían hecho llegar. Y este, porque él dijo, papá, yo escribí tantas cartas, entonces recuperaron todo eso. Entonces, lo que, lo que yo voy a tratar de transmitir en este episodio es la capa, y porque no nada más lo hacen los legionarios, el día que hable yo sobre lo que yo vivía en el seminario, que lo voy a hacer en algún punto, este, van a ver que hay muchas similitudes, pero lo que voy a decir es que los misioneros del Espíritu Santo, que en teoría son como más light, pues sí, 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 pero fíjense que leyendo el libro de Ave Negra, de Elena Sada, que tiene un subtítulo que dice la historia de una mujer que sobrevivió al reino de Marcial Maciel, ok, ella estaba en Regium Christi y ella, en Estados Unidos, creo que estaba en Washington, no me acuerdo muy bien, pero bueno, no importa, el chiste es que ella cuenta que tenían, por ejemplo, que no podían no usar, no podían usar otra cosa que no fuera un vestido que les daban, tenían que usar mallas, tenían que usar un tipo de zapatos que les daban, todo lo que usaban se los daban, no tenían nada, nada era de ellos, este, tenían que despertar a cierta hora, tenían media hora para alistarse en la mañana, tenían que usar siempre pantuflas, no podían andar descalzas, no podían usar ningún tipo de camisón que mostrara las piernas, seguían un régimen muy, muy estricto, impuesto por Maciel, entonces ella cuenta que el día que se escapa, el día que dice, me tengo que ir de aquí porque si no me voy a morir, ella se sale en la madrugada, se cambia en un baño del lugar, de la casa, y pues ahora sí que a hurtadillas en la oscuridad se le pela a las monjas, pero ella era la mera, mera de captar gente a nivel mundial, wey, no manches, o sea, de vocaciones, imagínate que esa persona se escape, wey, o sea, el impacto que tiene en ese equipo, ¿no? Porque dice que trabajaba en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos. Me hace acordar mucho lo que estás contando a lo que cuenta que lo hablamos en el episodio de Opus Dei sobre María del Carmen Tapia, que había llegado a ser hasta secretaria de Escribá y también termina así y bueno, y también lo cuenta en un libro, me trae mucha similitud con ese caso. Es durísimo, wey, porque cuando Elena va contando que va saliendo de la casa, todo el proceso que ella tiene desde que se levanta de la cama, pone los pies en el piso y dice, me voy a salir, dice, yo rompo la primera regla cuando decido no ponerme las pantuflas, cuando decido salir descalza, ahí rompo la primera regla, pero no pueda ponérmelas porque me iban a cachar. Y dice, cuando voy saliendo voltea la pared y veo la imagen del padre Maciel y oigo su voz en mi cabeza y la voz en mi cabeza dice, Elena, cuando una mujer cierra la puerta a su vocación religiosa o consagrada, carga de por vida el peso de los pecados de las almas que estaba destinada a salvar porque omitió hacerlo por egoísta. Dios. Esa es lo que en su cabeza está, güey, y dice que ella voltea la imagen y dice, hoy decido vivir y se va. Lo que es el adoctrinamiento, no, es que está cabrón, güey, o sea, dice, todo el tiempo escuchaba la voz de Maciel diciendo, porque aparte era una versión cercana con Maciel, pero aparte qué impresionante y de vuelta volvemos al tipo y volvemos a la estructura que armó cuasi militar de ahogamiento de la gente y todo cuando era, o sea, hay evidencias bastante claras de que todo era una estructura para obtener dinero, poder y para satisfacer sus deseos sexuales de sus adicciones, su locura, su maldad, o sea, no había ni siquiera una convicción religiosa detrás de Maciel, pero la lograba transmitir en esta gente cuando en realidad cuando hay montones de declaraciones de él hablando de dinero, cuando tenía hijos como ustedes contaron en el episodio, hijos no reconocidos, o sea, era un hipócrita absoluto, pero tan bueno para transmitir su mensaje que a esta gente que estaba en un lugar de poder, o sea, no es que era alguien que lo podía leer y verlo desde arriba, era alguien que tenía un trato directo y le creía, no le veían las cartas, era un jugador de póker impresionante, y creaba gente igual, porque lo que vos decís de tu amigo, cuando vos lees todos los casos de personas que fueron violadas por él, abusadas por él y que después llegaron a cargos de poder en las escuelas, en los seminarios y todo y repitieron los esquemas no solo de abuso, sino de ejercicio de poder, te das cuenta que el tipo transmitía su ideología muy fuertemente. Sí, totalmente, pero es que no es solo que él la transmitía, sino que todo el sistema te hacía funcionar de esa manera, porque así fue. Esta persona a la que te estoy hablando de Elena Sada tenía 18 años dentro de Reino de Cristo y cuando decide irse. Qué horror. 18 años dentro de este lugar, güey, no 18 años de edad. O sea, ella se fue de chiquita y 80s y 90s lo vivió ahí. Dice que cuando se sale y cuando llega a la ciudad que dice, le hablé a una amiga que casi la pierdo por estar en esta secta. Dice, ella me dio alojamiento y me ayudó, pero yo no sabía ni cómo usar los pantalones, güey, ni cómo vestirme correcto, cómo se vestía la gente. Cuando conseguí mi primer trabajo, porque era una persona sumamente preparada, porque era de una familia de muchísimo dinero de Monterrey y que sus papás estudiaron en las mejores escuelas de Estados Unidos, que conocían a las familias más ricas de Estados Unidos y que la mamá era amiguísima de Maciel, güey. O sea, cómo le voy a hablar a mi mamá y decirle que decidí dejarlo. Fue algo muy difícil. Entonces, ella te habla de todo ese choque entre tu familia, porque una cosa es tener una familia católica y otra cosa es tener una familia apegada a instituciones como el Opus Dei, como Legionarios de Cristo. Siento que es todavía más difícil. Entonces, y más cuando le has dedicado tu vida y todo el mundo cree que eres feliz en ese tipo de cosas y de repente decides darle la espalda y decir, güey, si no salgo de aquí. Ella dice, yo mido un medio. En ese entonces, uno sesenta y seis y pesaba cuarenta kilos. O sea, me estaba muriendo. Me estaba, yo me veía las costillas. Yo no llegué aquí así. No le decís si pasa la dieta que Bob y yo estaríamos. Estaría bueno. Si no nos manda un par de tics. Si nos metemos a los Legionarios de Cristo. Ah, voy a decir que yo creo que engordamos. Sí, 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 yo creo que sí, güey. Y entonces, a puro niño, a puro niño envuelto. Perdón, sigamos. Entonces ella habla de cómo, cómo es el proceso este de volver a comenzar a vivir, de rentar un departamento, de sufrir acosos sexuales en el trabajo y no saber cómo reaccionar. de sufrir acosos sexuales de unos sacerdotes, ¿no? No, no señala ella que ha sufrido acosos sexuales, pero dice que lo que, lo que está cabrón es que ella no tenía forma de, no sabía cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, no sabía cómo prevenir, prevenir, prevenirse de eso, porque decía, ¿cómo chingado? Yo no sabía leer a un hombre, porque nunca lo había visto, güey, nunca había interactuado con un hombre, las consagradas son puras mujeres, güey. Entonces, dice, cuando, cuando un hombre te empieza a dar señales de que quiere, quiere algo contigo, tú no, y yo no sabía que eso significaba. Entonces, llegaba un punto en el que tal vez parecía que estuviera accediendo a algo cuando simplemente no sabía qué carajos estaba pasando. Y entonces, todo eso se lo marca a cómo fue su educación, cómo fue su crecimiento, su adolescencia, y creo que es bastante interesante. Ahora, que poco se diferencia eso cuando, cuando los católicos se horrorizan de otras sectas, o sea, vos escuchas el testimonio de él, ese bardón, en los testigos de Jehová, y escuchas esto y no hay ninguna diferencia, podrían ser intercambiables. O del padre de Miskavich, de la cienciología, y es lo mismo. podrían ser intercambiables absolutamente. Es que por eso, por eso siempre, pienso que por eso hemos agarrado la, la, pues, pues sí, la batalla en contra de, de la religión institucionalizada, güey. Ese es, ese es el problema, cabrón, es real. O sea, no tanto que crean en Dios o que crean en lo que quieran. Totalmente. Sino que hagan esto. O sea, este, este, te necesito, te quiero para mí y vas a funcionar como yo digo, bajo mis maneras y no me importa tu vida, sino importa la, la, la organización. Totalmente. Así es como funciona. Entonces, este, entiendo perfecto cómo se siente, cómo se sintió, cómo, y eso que yo estuve muy poco tiempo, pero entiendo el funcionamiento de por qué se siente como se siente Elena Sada, por qué lo transmite como lo transmite y, y no me puedo imaginar 20 años metido en un lugar en el que estuve uno. O sea, no mames, no sé cómo hubiera salido de ahí, pero este, pero bueno, el punto es que así funciona la religión de Cristo, así, no solo la religión de Cristo, si podríamos hablar de muchísimas lasallistas, este, jesuitas, misioneros del Espíritu Santo, todos tienen unas maneras parecidas, no hay mucho que... ¿Sabes qué diferencia veo sin defender a los demás? Que no, no es mi intención para nada defender a ninguna de las otras congregaciones católicas, porque estamos hablando de católicos, pero yo conocí mucho a los maristas, ¿no? Y desde ya que no los voy a defender y que también tienen estas estructuras horribles y también he ido a retiros en los que te aislaban del mundo y las prácticas enfermas son todas. Lo que yo le veo, que lo adelantaba un poquito y ahora cuando cuando hablemos de la parte financiera, la diferencia es que los legionarios de Cristo nunca fueron instituidos con buenas intenciones. La intención de construir los legionarios de Cristo por parte de Maciel fue para tener acceso a sus vicios, a sus deseos sexuales siniestros, al ejercicio del poder y todo parte desde ahí y lo hizo toda su vida sin ningún resquemor y sin ni siquiera casi ocultarlo. Entonces lo que yo veo más grave, más severo todavía en los legionarios de Cristo que también se da en el Opus Dei por ejemplo es que realmente no es una consecuencia que se pervirtió un sistema en el que se buscaba una llegada al cielo por más que nosotros podamos tener diferencias y podamos considerar absurdo, ridículo y hasta malo que exista una institución que pretenda tener gente adentro para llegar a ese cielo pero en Marcial ni siquiera existía eso. Era una estructura, era un esquema piramidal los legionarios. De abuso sexual. Lo es. De abuso sexual y de obtención de poder. Eso es lo que yo veo aún más grave. Yo lo veo en todas las congregaciones y por ejemplo ahorita mencionaste a los maristas. Sí, los maristas no tenían un Marcial Maciel tal vez como fundador pero los maristas tienen un problema de pederastia en España durísimo. No, pero yo, pero bueno, es que me estás dando la razón en lo que yo te planteo. El sistema se pervierte porque el sistema está mal. Que existan esos sistemas de tener gente encerrada, de aislarlos del mundo. Es malo y siempre va a tener malos resultados. Siempre va a funcionar mal y siempre van a pasar estas cosas. Pero cuando Champagnat lo funda no tiene la idea de voy a hacer esto para poder cogerme seminaristas. La diferencia que yo veo con Maciel es que él aprovecha todo eso que ya existe en todos los demás que es un sistema perverso que nunca va a funcionar horrible. Estoy totalmente de acuerdo con vos pero él ya lo construye o sea, el de él sale bien. Es que para mí, para mí Maciel lo construye para tener poder y el poder viene de la mano. Es lo que te estoy diciendo. El poder viene de la mano. Es que no, tú dijiste que construye para violar niños. Para mí no es la construcción. Para mí la construcción es el poder. El poder te trae poder aprovecharte de los niños. Pero para mí el inicio es el poder. Pero él lo construyó ya para tener las escuelas desde casi el principio. O sea, él buscó el acceso a los niños desde la fundación. Él busca el acceso a los niños y está vinculado con niños desde la fundación. Yo creo que sí él buscaba el acceso a los niños. Puede ser, pero para mí él tenía más hambre de poder como lo demostró toda su vida. Más que de violar niños. O sea, que violó a un chingo, pero creo que tenía más hambre de ser alguien. O sea, pero creo que en lo que podemos estar de acuerdo es que era una mezcla de esas dos cosas y bueno, tal vez podemos discutir sobre qué tanto era poder o qué tanto niños. Sí, pero eran los dos. A lo que yo iba principalmente es que él buscó todo lo que obtuvo. No es un sistema religioso creado con buenas intenciones que se pervierte. Esa es la diferencia que yo veo por ejemplo con las allanos o con maristas. El sistema nunca puede funcionar. Esto es como el comunismo. El comunismo nunca puede funcionar y siempre va a salir mal. Pero se buscan con buenas intenciones. Es imposible que funcionen. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo no creo que Maciel haya tenido un día de buenas intenciones en la construcción de los legionarios. Y esa es la diferencia que yo veo con todos los demás. Otras escuché a alguien decir que probablemente haya personas buenas dentro de los legionarios de Cristo y probablemente haya personas que no sepan qué están haciendo, güey, ¿no? O sea, que están tan adoctrinadas y tan hechas al sistema que no se dan cuenta que su sistema es una mierda. Conocemos, de hecho, de primera persona. Así es como funciona, señores. y bueno, no vamos a entrar más a fondo en otro tipo de congregaciones, pero güey, la mayoría funciona así, cabrón, desgraciadamente. O sea, hay unas que te permiten un poquito más de comunicación con tus papás, pero lo óptimo es que no tengas contacto con nadie afuera. Eso es lo primero. Pero es que no pueden separarse del sistema sectario, el sistema Byte, ¿no? Tienen que responder a todas esas, porque si no son así y si no te alejan y no te alienan, no logran su objetivo que es que vos estés dedicado completamente. Yo estoy totalmente de acuerdo, como yo lo único que te diferenciaba era el origen. Digamos, yo veo en los legionarios que nació para ser el mal. Nació para ser el mal. No se ve ninguna duda en eso. El mal sí, totalmente, güey, en todas las aristas. Por eso. Sí. Yo no veo que necesariamente eso haya ocurrido en las demás. No, no, lo de los niños, no. ¿No? Como negocio, creo que sí, ¿no, güey? Como negocio, creo que sí. ¿O no? ¿O crees que alguien realmente tenía así la idea de vamos a hacer algo bueno por la humanidad? Yo creo que sí. Por ejemplo, hace cuánto tiempo se hicieron los jesuitas, ¿no? O sea, cuando se crean esos... pero los jesuitas se construyeron para ejercer el poder, y está bastante evidenciado como Francisco de Victoria. Lasallistas, lasallistas. Lasallistas son parecidos a los maristas, ¿no? Exactamente. En Francia hubo movimientos que buscaron la educación en lugares del campo francés que había mucho analfabetismo y mucha ignorancia, como son los maristas o los lasallistas y algunos otros más. Esos tuvieron una intención que obviamente se pervierte porque es un sistema que no puede funcionar. Tener gente encerrada, tener gente adoctrinada, a tu merced, güey, o sea, a tu merced, sometida, eliminándole el deseo sexual como si fuera pecaminoso, no puede salir bien. Yo no estoy diciendo que haya alguna que sea buena. Todas son nefastas. Lo que digo es que esta tiene el agregado de que se construyó ya desde el día uno para hacer el mal porque el que lo construyó era un villano de película de Shane Vaughn. Un psicópata total. Exactamente. definitivamente. Eso sí, definitivamente. No sé, te digo, me cuesta mucho trabajo, pero sí, probablemente sí, cabrón. Aceptar que una persona haya hecho toda esta institución para tener al alcance niños, puede ser que sí, cabrón. Tenía 18 años y ya tuvo la primera acusación y se supone que mató al tío 18 años. No, y se supone que antes de esa tuvo otra, güey. Bueno, por eso. Y 10 años después vuelve a hacer lo mismo en España y ahí construye la congregación y llegan a México y lo primero que hace es una escuela y tiene acceso a niños. Es muy difícil pensar que no lo tenía en la mente cuando evidentemente era un pedófilo desde los 18 años. Es muy difícil pensar que no lo tuviera en su mente como un objetivo porque si él hubiera querido combatir ese apetito perverso lo que hubiera hecho era jamás fundar escuelas, era fundar monasterio de clausura para nunca estar él en acceso a un chico para poder alejarse O asilos de ancianos. Y construir poder desde otro lado. Es que necesitas las escuelas para captar gente a huevo. Pero fíjate como el Opus Dei no lo hizo en un inicio desde las escuelas y logró el mismo poder. Sí, pero bueno, es que yo veo más grande la legión, ¿no? En México, sí, en el resto del mundo el Opus Dei es más grande. ¿Es más grande que la legión en el resto del mundo? Sí, sí, mucho más grande. Bueno, y bueno, todo este poder que ejercen frente a las personas que les dan sus vidas prácticamente lo vemos también reflejado desde otros puntos, ¿no Vasco? Sí, bueno, yo, la verdad que a mí me tocó una parte un poquito más entretenida que la de ustedes porque yo les voy a contar los negocios y cómo han transformado todo ese abuso de poder sobre seres humanos en una estructura en la cual a partir del engaño que les permitió crear escuelas y universidades y la cercanía al poder de turno eclesiástico y político los hizo multimillonarios y principalmente a Maciel y también los hizo por suerte aunque lamentablemente como todo en la justicia latinoamericana muy lento pero los hizo ser puestos en la mira de las autoridades entonces para empezar voy a retomar un momento que contó Bobby que fue esa reunión en 1992 el 16 de diciembre de 1992 cuando se reúnen con Juan Pablo II para la la renovación de su la autoridad suprema en los legionarios de Cristo de Marcial Maciel resulta que de acuerdo a lo que cuenta Raúl Olmos un autor que dedicó mucho a la investigación respecto de las cuestiones financieras de los legionarios de Cristo ese día hubo una reunión en la puerta de las habitaciones de Marcial Maciel en Roma cuando estaban por reunirse con Juan Pablo II en la que ocurrió esta conversación agitando su dedo índice Marcial Maciel de Goyado ordenó al recién electo vicario general de los legionarios de Cristo le dijo ya saben solo inversiones triple A nuestro padre las inversiones triple A son muy seguras pero rinden poco le dijo José Blum Pérez que era el administrador general de la legión salvo las inversiones triple A en armas y pornografía respondió Socarron Maciel la ocurrencia de su patriarca arrancó espontáneas carcajadas de quienes se encontraban reunidos en Roma y él reiteró ya saben solo inversiones triple A en una orden dirigida al padre Blum y a Luis Garza Medina de quien vamos a hablar varias veces el cerebro financiero de la legión quien este ha tenido varias acusaciones no solo respecto de sus manejos financieros sino de abuso sexual sobre su cabeza y que era en ese momento la persona el administrador general la persona más importante en cuanto a las cuestiones financieras bueno ellos se reúnen él le da esa indicación después tienen la reunión con Juan Pablo II en la que lo reeligen como superior general y esto no era un chiste las inversiones de Maciel y de los legionarios de Cristo no de Maciel de los legionarios de Cristo en entre otras cosas pornografía y armas son absolutamente reales vamos a vamos a revisar por ejemplo algunas de las inversiones que ellos tenían de acuerdo con la investigación de Olmos los legionarios de Cristo son una de las congregaciones más acaudaladas de México los ingresos de la organización provienen de sus centros educativos que tienen presencia en 16 países pero también de como decíamos producción de armas drogas o sea que no todas se las tomaba Maciel que era tremendo adicto pero además las vendían anticonceptivos recordemos las cosas que ha dicho los legionarios de Cristo respecto de los anticonceptivos y respecto del aborto y como por ejemplo recibía mucho dinero de este las las agrupaciones contra el aborto los legionarios de Cristo pero él sin embargo trabajaba en anticonceptivos y pornografía las empresas de armas Textron y Honeywell están en el portafolio de negocios de los legionarios de Cristo ambas son proveedoras del ejército estadounidense entre otros en los bombardeos en Irak y Yugoslavia si recuerdan el episodio que hicimos sobre este el sitio de Sarajevo probablemente algunas de las armas que llegaron ahí hicieron rico a los legionarios de Cristo también son dueños en parte de la empresa private de producciones pornográficas que tiene este divisiones como porno chic gangbang audition fuck vip y anal romance y que tiene una tiene una sección yo me yo me tomé el trabajo específico de buscar por primera vez en mi vida entré en una en una página en un sitio web de pornografía eres un genio por haber recopilado la lista de género pero escuchen esto porque me parece brillante una de las líneas de más vistas con por ejemplo 1.8 millones de vistas en Xvideos 893 mil vistas en Xvideos 4.1 millón de vistas en Xvideos es una línea en la cual mujeres van a un confesionario a confesarse y terminan teniendo sexo con sacerdotes esa línea que produce la empresa de la cual entre otros son titulares los legionarios de Cristo se llama si ya la estoy revisando si efectivamente confession confession files y los títulos son por ejemplo la rubia chesiquei se pone pegajosa en la confesión satín park se limpia con la gran polla del sacerdote o la mil rebeca mur es follada por el sacerdote en I confess entonces tenemos recapitulemos todas esas producciones han enriquecido aún más a los legionarios de Cristo pero esos no son sus únicos negocios en un artículo titulado la mafia financiera de los legionarios de Cristo Raúl Olmos nos cuenta entre otras cosas que la secrecía que envuelve las finanzas legionarias ha impedido conocer el tamaño del poder económico de la orden pero no se esperaban los Panama Papers que dieron buena señal de todo porque estaban recontra metidos ahí entonces documentos internos de la legión e informes oficiales dan forma de esta nube difusa las escuelas fundaciones inmobiliarias y empresas surgidas al cobijo de los legionarios reciben en México 8 mil millones de pesos anuales es decir unos 600 millones de dólares una buena parte son donativos los cuales no pagan impuestos que están recaudados a través de 161 organizaciones distintas Maciel y este Garza eran genios en repartir para en distintas organizaciones para que fuera más difícil de encontrar el dinero estas 161 organizaciones reciben al año entre 3 mil 804 mil millones de pesos mexicanos en donativos cuotas por venta de servicio cobro de legislatura de los más de 100 mil alumnos desde preescolar hasta posgrado que atienden en 18 países a través del grupo Integer y del consorcio educativo Anahuac además la legión cuenta con una estructura de más de 300 empresas entre las que están los accionistas de private les recuerdo las películas porno que les contaba recién constituidas como sociedades anónimas sociedades civiles que generan más recursos cuenta con una agencia de viajes con oficina en cuatro países despachos de consultoría editoriales una empresa constructora más de 100 inmobiliarias una comercializadora de ropa para dama una agencia internacional de noticias una transnacional de servicios educativos por internet estaciones de radio fondos de inversión librerías clubes deportivos y hasta una empresa promotora de espectáculos y conferencias todo eso se encuentra dentro de los legionarios de cristo y las inversiones que tienen hechas un informe oficial de la fundación altius organización internacional creada por los legionarios reporta que el 49% de los ingresos corresponden a donativos y el 51% deriva de cuotas de alumnos programa de cooperación con empresas a esto le llaman programa de cooperación con empresas a su participación en empresas venta de servicios de las asociaciones y empresas legionarias ok después tenemos otra cosa las empresas que nacieron en el apostolado de la legión y se convirtieron en lucrativas como por ejemplo el banco compartamos cuyo germen era una asociación en la década del 90 que promovía microcréditos en comunidades pobres de la mano de los sacerdotes legionarios y los consagrados del movimiento regnum christi y que en el 2013 ya había tenido ingresos netos por 2.271 millones de pesos mexicanos además otra iniciativa de los legionarios de cristo el teletón a través de dos discípulos fernando landeros y bruno ferrari recibe al año donativos por más de 650 millones de pesos mexicanos en españa el presupuesto anual de los legionarios se estima en 100 millones de euros en eeuu en donativos reciben alrededor de 100 millones de dólares por año en chile tienen ingresos en colegios a través del consorcio educativo a seger y de la universidad finisterra por 32 millones de dólares al año en canadán otros 9 millones y también tiene asociaciones para captar donativos y empresas mercantiles escuchen en italia francia suiza luxemburgo holanda alemania polonia lichstein filipinas corea del sur australia brasil argentina colombia perú panamá panamá no podía faltar venezuela el salvador y honduras güey que de qué tamaño es el opus day güey qué pedo no mames si todo eso es esa madre güey el opus day mueve muchísimo dinero también no tenemos ahora los comparativos pero mueven miles de millones de dólares lo que pasa que la diferencia es que esto se reparte muy poquita gente y por eso ha sido objeto de investigación el opus day se utiliza más para el ejercicio de poder de hecho el opus day lo que tiene son donativos de gente que ya es muy millonaria porque es un club de poderosos acá es recibir dinero para el usufructo de los como un vip el opus day y estos güeyes son ok ya te entendí exactamente si esto fuera una corporación si los legionarios fuera una corporación estructurada bajo la ley que cumpliera con la ley sería una de las 500 empresas más grandes de México estaría más o menos en el lugar 100 de las empresas más grandes de México superando en el 2013 que es cuando tengo estos datos a TV Azteca por ejemplo o sea sería más grande los legionarios de Cristo si estuviera organizado como una corporación ok pero pagaría impuestos pero ahí tendría que pagar impuestos claro como las otras grandes empresas que te debes pagar impuestos claro claro por supuesto como grupo FEMS y todo si 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 bueno mira hay un tipo que se llama el sacerdote Pérez Guajardo al cual Olmos le tomó testimonio que le habían comisionado a atender la parroquia de Cancún en Cancún ha habido Cancún ha sido un lugar en el que han recibido donativos de tierras de presidentes mexicanos desde hace muchísimos años y tienen un colegio Lomas en el que ha habido multiplicidad de abusos entre ellos el caso más famoso que se lo voy a dejar para que lo revisen es el de Ana Lucía Salazar un caso desgarrador de una nena que desde los 8 años era abusada por el sacerdote Fernando Martínez por el cual todavía no ha habido justicia con conocimiento de Luis Garza esto lo sabía Luis Garza en esa escuela las violaciones eran sistemáticas por ejemplo violaban a una nena mientras ponían a otra al lado a mirar mientras rezaba desde los 8 o 9 años había identificado a las profesoras que llevaban a las nenas a que estén con los con los párrocos que eran los directores de las escuelas es decir Cancún es un lugar con mucha protección y con mucho poder en el cual por ejemplo si alguien denunciaba a los legionarios de Cristo y esto lo cuenta esta denunciante los padres se quedaban sin trabajo o si tenían un comercio no recibían más más gente que les fuera a comprar porque los legionarios tienen tanto poder en las esferas medianas y altas de Cancún que se cerraban en contra de quien los denunciara funcionaba directamente como una mafia bueno este Pérez Guajado fue enviado a atender la parroquia de Cancún se excepcionó por la falta de apoyo y por la tolerancia de los legionarios a los abusos y deja la orden en 2012 y él cuenta esto le preguntan a dónde van a dar los donativos que reciben los legionarios de Cristo le pregunta Olmos y él dice la legión funciona como un corporativo que al principio incluso se llamaba Horizons Inc que cotiza en la bolsa de valores y vende acciones los capos legionarios que esto es lo que te digo de la diferencia Ale de cómo viven como ricos los capos legionarios viven como Maciel con hoteles vehículos y trajes de lujo son ejecutivos y tienen en su equipo laicos bien pagados como los del grupo Integer la Fundación México Unido y la Fundación Altius le preguntan luego ¿saben si la legión existe o existió algún mecanismo para auxiliar a las empresas a evadir impuestos vía donativo? y él contesta la legión ha servido para lavar dinero de empresas y de dictaduras como la de Pinochet los que tienen dinero donan a la legión que envía el dinero al Banco Vaticano de ahí pasa el dinero a Suiza o a Liechtenstein con el príncipe de Liechtenstein se han armado varios proyectos bancarios la legión tiene varias asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que pueden dar recibos deducibles de impuestos esto es como un altar de ¿cómo se llama? de Troya pero ampliado un palmar de Troya ampliado por miles otro negocio es la mega misión de Semana Santa realizada por Juventud y Familia Mi Visionera según datos oficiales participan 10.000 personas y cada una paga una inscripción de mil pesos otro negocio es la fundación Lazos para ayudar a escuelas pobres en donde siempre llega una mínima parte a los necesitados y al resto se lo quedan las altas jerarquías es un club es un club de vuelta ¿cómo se organizó? esto está es una asociación mafiosa directamente la administración el sistema de administración es centralizado todo todo lo que entra va a Roma y de ahí se distribuye conforme a presupuestos consolidados dice le preguntan ¿algo se destina a obras sociales? y él contesta las obras sociales son negocios según decía el padre Maciel no hay mejor negocio que los pobres que este podría ser el título del episodio no hay mejor negocio que los pobres prueba de que no hay acción social de los legionarios es la prematura de Cancún Chetumal en 1970 el papa Pablo VI encomendó a los legionarios el territorio de Quintana Roo después de 43 años ninguno de los dos obispos habla maya ningún legionario en el mundo habla maya la zona maya de Quintana Roo está en completo abandono pastoral es decir les dieron esa región el papa Pablo VI les dio esa región a los legionarios y lo único que se han encargado es de favorecer a los más ricos y de enriquecerse ellos ok bueno que los pobres son un buen negocio lo saben bien con el banco compartamos como les decía antes líder indiscutible de las microfinancieras en México para cuando salió este artículo las microfinancieras atienden a un grupo sin acceso a servicios financieros ese sector de la población que los bancos tradicionales no quieren atender resultó en un enorme negocio cubren un mercado de 12 millones de mexicanos familias de bajos ingresos a los que por supuesto les exigen los pagos de los créditos de manera casi usuraria para que se den una idea de cómo funciona este banco que es casi usurario como les decía cobra intereses de estos microcréditos del 4 al 6% mensual es decir hasta un 70% anual lo cual implica entre 13 y 20 veces más que la inflación mensual promedio reportada por el banco de México ok para que se den una idea si un banco cobrara las mismas tasas que compartamos sería linchado directamente bueno Electra es la competencia Electra hace exactamente lo mismo es exactamente lo mismo exactamente lo mismo y bueno finalmente les quería comentar que en el año 2020 la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de Hacienda empezó a indagar a los legionarios de Cristo por al menos dos posibles delitos todo esto gracias en parte a la investigación de Raúl Olmos anunció como les decía al principio de 2020 que investigaba los recursos financieros de los legionarios que las averiguaciones estaban ligadas con evasión de impuestos y lavado de dinero Santiago Nieto titular de la UIF aseguró que había un tema relacionado con los legionarios de Cristo que estaba en proceso de investigación Olmos en una entrevista le preguntan ¿por qué si ya había información sobre las irregularidades financieras de los legionarios el gobierno ningún gobierno hasta ahora había investigado y él contesta porque en México eran aliados de la clase política del país entonces nunca se hubiera abierto una investigación contra ellos porque era como darse un balazo en los pies durante años durante décadas fueron los que auspiciaron las actividades de la congregación es decir los políticos acá habla lo que les contaba de Vicente Fox lo que les contaba de Salinas y todos los negocios que les conté y que están fijados y que están demostrados otro muy interesante que se me había pasado es que tiene mucho dinero invertido en Johnson y Johnson y Pfizer así que este año le he adherido bárbaro a los legionarios con las vacunas pero en uno de los negocios que están muy invertidos es en la píldora Citotec o Cytotec que si no saben qué es es una de las marcas comerciales del misoprostol la píldora del día después para realizar abortos claramente los intereses religiosos y los intereses económicos de los legionarios de Cristo van por lados distintos y bueno hay muchísima información más pero los invito a buscar los libros y las investigaciones de Olmos que realmente dan muchos detalles y es apabullante el dinero que manejan y que uno puede ver que es sin duda uno de los intereses reales lo era de Maciel y lo sigue siendo de todos los que están de sus sucesores no pues sí totalmente y qué porquería estuvo horrible estuvo horrible Duran estuvo enojado todo el capítulo sí cabrón ya volvió al corsario que yo conozco lleva la chingada hace mucho que no estaba enojado en un episodio sí es que ay verga ya no es que lo más gacho es que ya ni siquiera ya ni siquiera tengo un speech güey ya estoy como de ya te van a hacer madrear a alguien güey no no mames no puede ser posible güey y no chingo de gente que apoya estas madres qué pedo o sea sí y bueno es muy difícil y ya lo vimos en muchísimos episodios cuando ya invertiste espiritualmente tanto en algo separarte y lo van a defender y lana sí totalmente y además está el tema de la educación porque según yo entiendo no son malas instituciones educativas las universidades por ejemplo no son tampoco las escuelas primarias y secundarias el irlandés en Monterrey es una escuela buena el Highlands tienen sí este pero fíjate Maciel tenía tanta capacidad para vender y para meterle en la cabeza a la gente su idea que vendía terrenos en el cielo güey claro ese güey vendía terrenos en el cielo o sea no madres madres güey bueno pero bueno nos vamos estimada estimada audiencia revisen en lo que creen y este pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje gracias 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 por ver el video.